Ya tomaron el tema de la defensa de los delfines. La información la tiene Diego Rivero. La propuesta del Partido Verde para prohibir el uso de mamíferos marinos en los delfinarios fijos o itinerantes dividió a la Cámara de Diputados y provocó que las bancadas del PAN, PRD, Morena y...